Con Pitrenos se ha descubierto el mejor Pokémon para humillar a ese Tiplosion de 7 estrellas Y sí, sé que este vídeo llega un poco tarde, pero es que estoy teniendo muchos problemas para traeros mucho contenido Espero que me perdonéis y que este vídeo os sirva para aquellos que no hayáis conseguido a este Pokémonazo Así que, sin más, vamos a darle caña Pues chicos, como bien sabéis ya tenemos toda la información de este Tiplosion de Hisui Que la verdad es que tiene muy poquitos movimientos Pero antes deciros que estamos ya en el segundo periodo de farmeo Así que te recomiendo que hagas la estrategia que te voy a decir hoy No solo para derrotarlos, sino también para farmear todos los objetos que te puede dropear Que son bastantes y muy interesantes, ¿vale? Puedes farmear un montón de cápsulas, habilidad, un montón de cosas que van a ser muy curiosas Cada muy poquito tiempo, ¿vale? Y como veis, el set de movimientos es muy limitadito Y por eso hemos descubierto un Pokémon que es... increíble Vamos a verlo Pues chicos, sin más, os presento al mejor Pokémon para humillar a este Tiplosion Que es, ni más ni menos, que Dashbone Un Pokémon de tipo Hada que es brutal Por supuesto, en su versión Shiny Y si quieres uno de estos, no tienes nada más que hacer que meterte en mi servidor de Discord Y pedirle uno al bot que te lo va a mandar preparado para esta raid Que chicos, literal, esta raid es simplemente pulsar un botón Vais a flipar Como veis, con el objeto metrónomo y el teratipo lucha Es una estrategia súper sencilla Y por qué de la tipo lucha, ¿eh? Cosí es tipo fuego Ahora veréis por qué Y es principalmente porque vamos a atacar con plancha corporal Y nos vamos a ayudar de su habilidad cuerpo horneado Que cuando te atacan con tipo fuego, te subes la defensa dos niveles Y esto es God, chicos Por supuesto, buildeado, full defensa física, full defensa especial Y como plancha corporal utiliza la estadística de defensa No tenemos que ponerle nada de ataque De hecho, le he puesto incluso mal un ataque Para que veáis que eso nos da exactamente igual Lo llevo con látigo y con alarido Pues porque son movimientos que podrían ayudar Ya sabéis que nerfearle el ataque especial siempre viene bien Y bajar la defensa también Pero la mejor, creo que la mejor, mejor, mejor estrategia Es directamente pegar con plancha corporal Solo plancha corporal Y ayudarnos de este objeto del metrónomo Que chicos, es que de verdad, al final vamos a pegar unas leches Que no tienen ningún tipo de sentido Y os lo voy a enseñar Vamos allá, chicos Que empieza el show Tera Incursión contra Tiplosion de Hisui En el que solo vamos a tener que pulsar prácticamente un botón Vais a ver lo fácil, lo sencillo Que es esto con el metrónomo Y las leches que le vamos a pegar Nada más empezar la Tera Incursión Tiplosion va a tirar un fuego fatuo No tiene por qué ser a nosotros A veces sí, ¿vale? Así que ya empezaríamos a más dos Y eso es increíble En este caso, ha ido al pobre Staractor, hermano Es lo que hay Vas a pegar como un Happy Knit Nosotros A lo nuestro, chicos Plancha corporal Ahí nos viene el primer fuego fatuo Que nos pone a más dos Así que esto le va a hacer algo de pupa No mucho todavía Porque acabamos de empezar Pero vais a ver que esto Va a mejor ¿Por qué? Porque la IA Es literalmente Retrasada Y aunque nosotros Tengamos esa habilidad Vais a ver que nos va a seguir pegando Con fuego fatuo Se va a obsesionar Fijaos Ahí va un segundo fuego fatuo Nos sube a más cuatro Esto no tiene ningún tipo de sentido Y vamos con el tercer Plancha corporal Este tercer plancha corporal Nos va a permitir Ya pegar bastante Como veis Le estamos quitando mucha vida Nos pone a más seis Y podremos Tera cristalizar Así que ahora estamos a más seis Y podemos tirarle Un plancha corporal Que no tiene ningún tipo De sentido Chicos Vais a ver que Estamos en el máximo de defensa Así que Con el Tera Que es como si fuéramos Tipo lucha Esto ya Es imparable O sea Es totalmente imparable Veo que la animación Se ha bugueado Porque este juego Sabéis que funciona muy bien Es un juego que Rinde muy bien Todo le va increíble Y ahí va El plancha corporal A ver cuánto le quita esto Madre mía Sé que existe la posibilidad De llegar a dejarle Por debajo de la mitad De la vida Sin que haga el escudo Anula los efectos Que le perjudican Aquí podríais tirar Un látigo O cosas así Pero yo no os lo recomiendo Porque Como tenemos El tema de la Del metrónomo Es mejor No cancelarlo Ahí que va El quinto O sexto Plancha corporal Madre mía Ya está por debajo De la mitad de la vida Y todavía no ha tirado El escudo Y como veis No os ha quitado Nada de vida Nunca nos pega Con la marcha espectral Ni con el focus blast Alguna vez se le escapa Si veis que alguna vez Pega alguno Podéis curaros Con eso de animar Y le dais a curar ¿Vale? Que no hay ningún tipo de problema Podéis curar Y ya está Y fijaos lo que le va a durar El escudo Le va a durar Tres turnos Tres turnos Y lo vamos a reventar Yo no sé si le va a dar tiempo A quitarnos vida Antes de que lo matemos Os lo digo totalmente en serio Porque la IA es tan mala Tan lamentable Que es que no tiene Ningún tipo de sentido Lo rápido que se hace esta raid Fijaos Sigue spameando Fuego fatuo Es increíble ¿Cuánto le vamos a quitar ya? Más de la mitad De lo que le queda de escudo Casi seguro Es que ya está Mira Nos quiere pegar una onda certera Que falla Podría haber acertado Nos quitaría más o menos La mitad de la vida Ahí podríamos curar Si queremos No hay ningún problema No se rompe El efecto del metrónomo Es importante Y yo creo que ya con este golpe Le quitamos el escudo ¿No? Puede ser Vamos a ver Si chicos Si Escudo fuera Lanza llamas Este pobre Tiplosion Está más perdido Más perdido Que madre mía Ay que va Se desconcentra Y chicos Plancha corporal final Literalmente hemos tardado ¿Qué? Dos minutos En farmear esta raid Y podéis estar así Todo el día Pulsando la A Pulsando un botón Reiniciáis la raid Y os la pasáis Fácil Y sencillo Increíble Y hasta aquí el vídeo chicos Espero que os haya gustado Reventad el botón de like Meteros a ese vídeo de Discord Para conseguir Este perfecto Pokémon Para farmear Y nos vemos En el próximo vídeo Chao Chao Chau 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 Chau